En Esquel pasó un fenómeno, también estuvo esta entrada, en sus primeros momentos Mediacorp consiguió un consenso, pero muy breve. Primero que veníamos de la crisis de finales de 2001, cuya repercusión fue que se había conformado una asamblea, una asamblea de vecinos, porque a imagen de la de Buenos Aires, que no tenía objeto todavía, el objeto era que se vayan todos, igual que la de Buenos Aires. En Esquel no tenía demasiado andamiento eso, y de repente aparece la Meridian Gold, y entonces es como que se enfoca, y aparecen los de Meridian Gold, dando discursos en las escuelas, diciendo el disparate se acerca del sernudo, el disparate, y en Esquel hay una sección de la Universidad de la Bócrina, y ahí hay unos profesionales, Marta Sabores, Linoquímica, Linoquizolón, Biólogo, no, de Estaragua, ¿cómo se llama? Hidrólogo, ¿no? Sí, hidrólogo, algo como estilo. Sí, lignólogo, lignólogo, difícil, para un sociólogo. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día de sociólogo. Ah, sí, hoy se tiene sociólogo, bueno, gracias, igualmente. Bueno, había y otros profesores de la universidad, además, que les caro que, de pronto, se dieron cuenta que estaban aprendiendo un verso terrible, y a su vez, por secuciones, además, empezaron a estudiar, aparte, se pusieron a estudiar, y empezaron ellos a ir recorrer escuelas, convencer, digamos, concientizar, empezaron a difundir temas, pero vecinos, sobre todo entre las maestras, las directores del sistema escolar, se convirtió en la antiminería, digamos, no directa, el sistema escolar, pero los muchos protagonistas, y eso fue un vehículo de transmisión, vía chico, vía, rápidamente, y con una metodología, pero sí con una metodología asamblearia, que venía de, y que es una marca de fábrica de estos movimientos. Lo que mantiene común con los movimientos de conocer de 2001, es, este, es una asamblea, asamblea, son tales, pluri, este, multisectoriales, pluri clasistas, pluri, pluri de todo, de todo lo que quieran, este, que no se están, no reconocen direcciones, no reconocen representantes, es, eso es, me cargo, claro, y que tienen alzas bajas, etc. Bueno, pero digamos, antes de tener la sociología, esta asamblea, que es el objeto, lo que quería decir es que este es un libro que, como hay también, de Javier Rodríguez Pardo, Javier Rodríguez Pardo es un inmigrante patagón español, que llegó de chico acá, se fue, estuvo viviendo en Buenos Aires un tiempo, después estuvo viviendo muchos años en Trelew, y es un pionero de las luchas ambientales de la Patagonia, primero con el repositorio, lo intento de hacer en Chubut, en la peseta de Chubut, que es un basurero porque era el repositorio de desechos radioactivos, y ser que no, lo he logrado frenar, y luego muchas otras movidas ambientales en la Patagonia, y cuando se comenzó la minería también, y luego él, digamos, fue un trasladador, 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 ¿cómo se diría? Disfasador. Un transmisor, digamos, pero un transmisor casi, no solamente de Ruel, sino porque se traslada físicamente, digamos, y de la experiencia de Skell, la experiencia de Skell fue muy importante en la generación de este movimiento asamblea. En paralelo estaba la asamblea de Gualeguaychú con la otra temática, que nació en paralelo con la independencia, es decir, en algún lugar concluyeron, se supieron una de la otra, y algunos de la asamblea de Gualeguaychú, no todas de la asamblea de Gualeguaychú, pero empezaron a participar, y viceversa. Porque, a ver, además hay una idea que me parece que es muy importante tener. La idea de la minería, más allá de la minería en tu senso, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, cuando hablamos de modelo extractivista, es decir, cuando decimos que estamos, que el modelo de Argentina es extractivista primario exportador, estamos hablando de minería, no solamente de minería, de oro, de minería, cielo abierto, sino, estamos diciendo que la agricultura de la soja, tal y como se practica, es una forma de minería. Es una forma de minería porque, así como, si bien, a ver, la minería es la explotación de un recurso no renovable, la explotación de la soja en la manera en que se la hace, es decir, convierte un recurso que sí es renovable como era el suelo, y los nutrientes del suelo, y el agua, en los términos, los agota, y los comer también en un recurso no renovable, y en un tipo de... hace un uso minero de un recurso que debería ser renovable, que, bien, que utilizado por... ancestralmente por generación y sin generación, siempre por renovable, por tanto cultivo, en un uso nacional, por tanto cultivo, sin monocultivo, sin monocultivo de soja, de otras cosas, por ejemplo, de pinos, o de eucaliptus, porque el modelo se repite, el modelo de pinos, emisiones para papel, eucaliptus para papel, lo de Bosnia es bosques y bosques de eucaliptus, tanto en Uruguay como en Argentina, es decir, la papelera, la pastea, perdón, porque en esos grafos es una papelera nacional, no sale una hoja de papel, sale pasta de celulosa, apenas, como de acá no sale, no sale ningún objeto de metal, salen barras de doré, lo que se llama metal doré, es una especie de mezcla de cobre, oro, plata y otros metales, en una primer, digamos, el agua con cianubio y con los otros químicos se usa para separar, digamos, lo que se llama la parte de roca que realmente no tiene ninguna, el escombro, digamos, que no tiene ningún valor económico, de todo metal que sí tiene algún metal que tiene valor económico, pero que en una barra se va, se va, en el caso del alumbrero, se va por un mineraloducto primero, mezclado con agua, a través de un mineraloducto de 300 kilómetros, que sube la Turquía y baja la Conquita hasta la, hasta la, ya termina la montaña, digamos, al otro lado de la Conquita donde pisa Pampa, digamos, la región ya llana, y donde la montaña hace una segunda limpieza de materiales, carga un tren, un tren azul, que viene desde Tucumán hasta el puerto de San Lorenzo, el puerto de San Lorenzo, el puerto de San Lorenzo, al lado donde están las exportadoras selladeras, Sojeras, Cartil, Dreyfus, Estrugge, la aceitera de Andesa, bueno, también está, está la exportación de, cuando se exporta, se va el mineral. Entonces, fíjense que no es casualidad, y se va, no hay esquema de extraer transporte, llevarse, y luego los productos que tienen más, sobre los que se agrega valor, son más conocimiento intensivo, más mano de obra intensiva, y sobre los que se agrega valor, sea la conversión de soja en carne, en carne, en China, por ejemplo, ¿no?, y el alimento de mejor calidad para su población. La conversión del metal, de los distintos metales que van a ensablar en distintos tipos de, en oro, pobre, en metales raros para usos espaciales, digamos, para tecnologías muy de punta. Y bueno, hay como una cosa común. Pero también podríamos hablar de minería en la pesca, en la manera en que se hace. Es decir, podríamos hablar de minería en el sentido del espantilismo, por lo menos. Sí, es una forma de agotar el recurso, un recurso que es renovable, de esta pesca, como son los peces, trabajado de esta manera, se agota, se convierte en un recurso que se agota. La desaparición de la especie, la pérdida de recursos, es un recurso que se agota. Entonces es un uso minero, eso de la palabra minería, digamos, recorre, digamos, los hidrocarburos, recorre el carbón, recorre este tipo de agricultura, este tipo de agricultura de monocultivo, con uso intensivo. Y además, todos tienen un uso intensivo de agroquímicos, todos tienen una dependencia tecnológica. Porque, a ver, en el caso de la soja, hay que comprarle las semillas a Monsanto, hay que comprarle los agroquímicos a Monsanto, hay que comprar luego, para reformar la calidad, un mínimo de calidad de suelo, hay que fertilizar, hay que fertilizar comprando fertilizantes, que no se fabrican. Para, fíjense, una forma, una gran minería que se va a hacer ahora, que no es de cielo abierto, pero que es muy dañina también, es la minería de la vale... Potasio Río Colorado. Potasio Río Colorado. Que va a extraer potasio. En el sur de Malagüe. Es una enorme inversión. Un tren. Un tren para sacarlo por el puerto de Bahía Blanca, para llevarlo a Brasil. ¿Para qué? El potasio. ¿Para qué el potasio? Seguimos viendo ustedes. ¿Cómo fertilizar el tren? Para el perro soja. Para deforestar la Amazonia. Para deforestar la Amazonia. La Amazonia, o sea, el círculo. El perverso. A ver, el círculo. Yo no sé si perverso o perverso. No tiene un problema en categorías morales. Es una lógica. Es una lógica de reproducción de capital. Es una lógica de reproducción de capital. ¿Qué nos condena a la dependencia? Sí, nos condena al vaciamiento territorial. Porque de todos estos espacios territoriales. Un poco por el marido. Un poco por la soja. Un poco por los eucaliptos. Un poco, este... La gente tiende, termina emigrando. La gente que la hace ancestralmente o por generación. Algunos ancestralmente. Son pueblos solidarios ancestrales. Otros no tan ancestrales. Pero que tienen muchas, muchas generaciones. De padres e hijos. De reproducciones familiares. Se tienen que ir. Hay una película uruguaya. Documental como ella. Muy interesante. Sí, lo han visto. Que muestra muy claramente. Para el caso del eucaliptus. Como... ¿Lo vieron ese...? Ah, porque no estuve en la discusión acá. Yo luego tuve la suerte de verlo. Muestra el comorio. Una familia. Que no se quita ir. Este... Termina rodeada de plantaciones de eucaliptus. Y el eucaliptus chupa tanta agua. Que le seca la chacrita. Es decir, no puede que le seca el pozo. Los pozos. Entonces se tiene que... ¿Qué puede ser? Es como... Es decir, yo no quiero vender... A ver, traslademos esto a la problemática urbana. Yo tengo mi casa de planta baja. Digamos, ¿no es cierto? Y no... Y no me... Y la quie y la quie. Pero resulta que... Viste, al lado me hacen un edificio. Me roban el sol por un lado. Me roban el sol por el otro. Me escafona. Sí, mi casa además pierde valor. Es decir, digamos, no solamente se convierte en... No la puedo disfrutar ya como la disfrutaba. No es la casa. No es la misma casa ya. No es el mismo entorno. No es el mismo contexto. Ni la calle es la misma. Por el nivel de tránsito. Los servicios. La cantidad de gente. En la seguridad. Si lo que tal vez... ¿Valía? En el nivel de ínvalo. Y ahora... Tiene valor de terreno. Empieza a tener valor de terreno. Porque como casa ya... Puede ser hermosa, pero... Digamos... ¿Entiendes? Bueno... Este efecto... Por eso... Es rural. Es bueno verlo. Es bueno poder conceptualizar. Esto... Lo que estamos hablando... No está pasando allá lejos o la gente. Si no le pasa... Acá al lado. También. Lógica... Lo que está pasando al lado... Pero es la minería. Pero sí son lógicas semejantes. Es decir... De reproducción del capital. Bueno... Las cosas no sucedieron como en este relato. Pero... Que nosotros aprendimos... Nosotros... Algunos de nosotros. Yo... Ya varios otros. No sucedieron exactamente así. Eh... El capitánico cambió. Las clases trabajadoras también. Por supuesto que sigue siendo el sujeto. Pero digamos... El capitánico encontró otras maneras de reproducción capital. Que no son más allá de la fábrica. Y estos otros sujetos que están apareciendo. Es decir... ¿Pero qué son? ¿Cómo son? Es... Es... Estos sujetos... No son... Exactamente... No tienen... La homogeneidad... Por ejemplo... De trabajar en el mismo lugar... De estar en un mismo ámbito... Que ahora... Espacial... Compartiendo tareas... En una misma cotidianidad... ¿No? No... Sino que son real vecinos... De un éxito... Son habitantes de territorios... De territorios... Que son muy heterogéneos... Porque en las asambleas de Esquel... En las marchas de Esquel... Que llegaron a ser muy distintas... ¿Verdad? Marchaban... Desde... Representantes de la sociedad rural... Esquelense... Que de todos modos... No es como nacional rural... No es biocati... La sociedad rural... Esquelense... Son... De... De ovejas... Pero de todos modos... Son las ciudades rurales... Que lo único que hay... Que son las ciudades rurales... No son las ciudades rurales... La... 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 Eh... Junto con... 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 Con las que... Por otro lado... Tenían muchas contradicciones... Pero... Marchaban... Y... La Cámara de Comercio... De Esquel... Se partió... Por... Por estar a favor... En contra... Entre quienes estaban a favor... Y en contra... En contra... A ver... Pasaban cosas como que... Los que estaban en contra... Por ejemplo... Las dueñas del restaurante... Ustedes... No alojaban a los de la Meridia Col... Iban a los de la Meridia Col... A comer... Y no les salía en la mesa... Quiero decirlo... Porque... Eh... Parecen pavadas... En pueblos chicos... No... Pero... Esta es la cosa... Digamos... Eh... O... O... Por ejemplo... O... 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 material, de pronto se puede promover algún material, algún servicio, y en algunos casos puede, no es fácil decir eso, pero proporcionalmente la experiencia, porque la experiencia más larga que tenemos es la de la Lufvera, y la experiencia del pueblo de la ciudad de Andalucía, bueno, y la de toda medio y grande, pero la que uno fue, sí, es que no, no, que no solo no cambia la situación para mejor, sino para lo contrario. Entonces, bueno, nada, me parece que hablar en Buenos Aires de estos temas tiene sentido si podemos poder interpretar, y podemos ir profundo, pero recuerden que hay que desarrollarlo más, hay que seguir desarrollando esta mirada, pero como una mirada sistémica, una mirada sistémica que nos permite relacionar, digamos, el negocio inmobiliario urbano, por ejemplo, con las explotaciones de, con la agricultura de monocultivos, de soja, detrás de los cuales están, no agricultores, sino grupos financieros, fondos fiduciarios, donde el que es propietario también termina, el que es propietario termina aprendiendo el campo, viviendo de renta, perdiendo su sabés, perdiendo la agricultura de trabajo, perdiendo su sabés. Bueno, exacto, el gobierno de Puerto Madero que invierte en el departamento que hoy está vacío en Puerto Madero. Bueno, digamos, hay una lógica, tratar de mirar todo esto, y la minería es como la, el sumo, digamos, en cierto sentido, que concentra todas estas características, porque además, es la que menos, de todas es la que menos reparte, porque la soja reparte un poquito más, la soja reparte un poco más, aunque la lógica es la misma, tampoco podemos cometer la simpleza de igualar todo sin ver sin matices, ¿no? Tampoco, tampoco una explotación minera es exactamente igual a la otra, es decir, ¿no? Es decir, hay distintas variantes de la explotación minera, tal vez que, por ejemplo, el potasio miocoblado es diferente, el universo de la minería se va abierto, es otra, otra la tenga. La explotación de petróleo y gas que se va a hacer ahora, que es el gas de esquisto, el shale gas, el shale oil, es una forma de minería también, donde se fractura la roca a grandes profundidades para extraer gas y petróleo que está no en yacimientos como los tradicionales, digamos, como laguitos, como laguitos subterráneos, digamos, donde se pone el caño y sale, sino que está como entrevenclar la roca y facturar eso y, digamos, cada uno tiene sus variantes, pero la lógica extractivista, la lógica minera, es la lógica. Y es una lógica, digamos, que si no sabemos de qué modelo estamos hablando cuando el gobierno habla del modelo y de profundizar el modelo, ¿de qué modelo? ¿Cuál es el modelo? Este es el modelo. Este es el modelo y este, y en esto el modelo es el mismo de los años 90. Este, no hay diferencia, este, es mejor dicho, se generó en los años 90, digamos, la estructura legal, en día con el estado. En los años 90 se creó su IPF, se creó en todas las razones para el doctor Fique, la tierra más jurídica que permitió, este, todos estos enormes beneficios de propulsión por la minería, se generó en la época de la minería, con apoyo de agentes del gobierno pertenece, por ejemplo, Chávez lo quisieron, cualquiera puede haber hecho algo hace 10 años, yo no habría derecho de... por ahí, bueno, podría, ¿por qué no va a cambiar? Puede cambiar, ¿por qué no? Puede cambiar el parecer. O no, pero bueno, que lo tendría que demostrar, ¿no? Pero esa es la misma trama, la misma trama histórica que se viene prolongando. Entonces, bueno, me parece que, digo, hay... estamos en las puertas, yo diría, de un combate que todavía nos falta mucho para terminar el tratamiento, me siento yo. Por ejemplo, sobre todo, ¿qué clase de sujetos sociales e históricos se están conformando en torno a estas luchas? No es algo de... digamos, tan... ni remotamente tan claro como en el marxismo clásico, digamos, no tiene ni esa consistencia, ni esa homogeneidad, ¿no? Para nada, digamos. Entonces, muchos que tienen una complejidad diferente, tienen potencialidades mayores en algunos casos y dificultades también mayores. que hay que seguir, hay que profundizar, porque... y tratar de entender de qué manera estos sujetos puedan o no ser capaces de dar vuelta a la tabla. O no. O no habrá vuelta, o no hay vuelta a la tabla. O no viene por ahí, o no sé por dónde viene. La vuelta era la tabla histórica, ¿no? La que no pudo ser proletariado. La que no pudo ser proletariado, ¿no? Es decir, la que, creo, en el caso del proletariado estaba... hablábamos de socialismo científico, ¿no? Usaba una palabra científica, ¿no? Y no sé si estaba mal usándola, pero tenía una pretensión y una... Tenía... trabajaba en la línea. Bueno, estamos bastante lejos ahora de poder... de algo equivalente en cuanto a una visualización de una crisis, de una visión sistémica, de una visión... de una lógica sistémica que entra en crisis y que genera sus propias contradicciones, sus propios agentes de superación. No, yo no la tengo. Si alguien la tiene, la compro, la escucho con mucho gusto, pero yo no la tengo. Bueno, estoy buscando, la vamos buscando, ¿no? Si intuyo que está, digamos, este... Aparece en todos estos movimientos y hay que seguirle y rastrearle en todos estos movimientos, digamos. Cuando hay un tratamiento, digamos, en el momento del vecino de Villa Urquiza, digamos, que luchan contra la... lucha, como que pelea, los protesta, no sé. Algunos protesta en un rato, otros, etcétera, los que tienen en común con estos otros vecinos de Famatina que se tiran delante de... impidiendo que pasen camionetas para que no suban al cerdo, digamos, con los campesinos de Moscase, con... Es decir, ¿qué tenemos? ¿Hay o no hay en común? Digamos, a lo mejor no hay. O a lo mejor sí hay. Yo presiento que sí hay, pero todavía no la tenemos bien a 68. Que no la tenemos bien... estamos lejos, digamos, no sé cuál es lejos. Pero nos falta caminar bastante para poder constituir una plataforma que nos permita decir que tenemos una alternativa a este capitalismo, que es el que hoy tenemos realmente existente. Porque el socialismo realmente existente no fue. Fue, por dicho. Ya fue. Y entonces, no sé cuáles. Entonces, me parece que de todo esto... No nos depriman. ¿Eh? No nos depriman. No, bueno. Sí, deprimente. Y estabas hablando ya... Es el día de sociólogos, ya está. Lissero está tomándose todavía. ¿El día de sociólogos? Sí. Por ejemplo, Puri Ceri, por eso es el día sociólogo. Ah, pero tenemos que hacer un proyecto de... ¿Cómo se te pasa? Y te vas a ser sociólogo. Yo era abogado. ¿Vamos a ser conocido? Ya tenemos la resolución para conocer abogados con pila. Ya tenemos que sentar la resolución. Para la gente visitado. Te saludo a los abogados. Me entiendo. Nunca supe que había un día sociólogo. Bueno, bueno, che. A ver, entonces, gracias. 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 Gracias.